El Pedregal es un proyecto de permacultura que ha demostrado que el agua se puede cosechar. Su fundador, Pedro Santiago Cruz, inició con ese trabajo hace 14 años. Con la ayuda de su familia, hizo una represa para captar agua en el subsuelo, para luego extraerla. Del pedazo de tierra que le permitía producir 100 kilos de alimentos, ahora cosecha 500. Gracias a esta técnica, no usa herbicidas o fertilizantes químicos. Al mismo tiempo, da oportunidades de producción sustentable a familias. El proyecto representa un centro de experimentación y capacitación en técnicas de agricultura orgánica y manejo integral del agua. Por ese esfuerzo, Pedro recibió el Premio a la Conservación de la Naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la